es que una raza soy neto y gracias por regresar a mi canal si aquí estoy con otro nuevo vídeo de el bananero entrevista a kristina el vídeo original va a estar abajo de descripción si me explico yo ya sé que hay muchos de ustedes que miren que nomás vienen a este canal se descubren para el bananero si te explicas yo entiendo porque este güey con sus jaladas imbéciles es buenísimo güey pero necesito que explicar algo bien rápido a cabo el vídeo va a ser bien cortito del que voy a reaccionar a uno bueno bueno va a ser bien difícil para hacer vídeos de aquí adelante de casos de enfermedad si y pues neta que yo trabajo en una marqueta yo soy un vendedor de sodas y agua y jugo y pues como nosotros no nos no nos dejan ir a la casa nosotros necesitamos que trabajar pero si lo subieron el pago todo eso sí y pues por eso los de trabajo ahorita le están metiendo si me explicó a través también lo cuben no sé si ustedes en los marketes también se miren bien solito ahorita donde yo trabajo yo trabajo en target y pues ya de poquito a poquito estamos como se dice está quedando todo bien pero no sé si porque las personas pues aquí todos lo están tapando todo y los restaurantes no están diciendo que vamos a la casa se mamando pero la gente como se ponen bien loquitas en la tienda güey siempre me preguntan porque no hay sal porque nunca hay papel que pregunta imbécil me están preguntando neta güey es más peor que los pinches preguntas del de don Omar prestigio si boludas oye bro porque no tienen sal que no miras que los que está pasando ahorita aquí desgraciado y pues yo les doy el consejo de que uno como de con hogares de sal no lo muevas tanto no 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 soy un caño así con pepe ola comentar quiero darle la bienvenida a esta mena nota con el inigualable y discutida cristina una cosa que me recuerde de que hice del de celo otro semana del último del bananero del mía califa eh wey la neta wey la neta cuando mire ese video y cuando mire a la mía afuera de la de su casa de ese wey yo pensé porque se mira igual a la frente el calle del bananero pero no más no lo dije en el video wey y después cuando mire en los comentarios ese mismo día ahí es cuando me conoce clickeo que no estaba no cierto wey es estaba en su casa de ese wey pues bueno clintina mucho se ha hablado de tu rol como presidenta y tu política pero ese tema la verdad me chupa la pija y los dos huevos y por ese motivo quisiera darle otro tono a esta nota por ejemplo ha tenido algo que ver en tanta cagada gubernamental el hecho de que no le hayan pegado una buena garchada si te hiciste lesbiana andaste quireteando por la casa rosada así que no bueno entonces quizás son verdaderos los rumores que la vinculan a usted con el presidente de los estados unidos mi amigo barack obama se me encantaba es una poronga negra gigante es impresionante yo escuché por él que su chota es como el brazo de un bebé agarrando una manzana mira justo es el negro que cosa no mira me escribe que te dijo que si te enganchas de nuevo te va a dejar una silla rueda cristina bueno y un tema más delicado qué opinas acerca de entregar el orto y tragar la leche no no eso es Eunice y bueno cree finalizando sabe que tenemos un parecido de la concha de la madre con la actriz porno milis argan dejarías tomarte la fotito para hacerme una página de avión pero que hayan disfrutado esta amena nota con Cristina Kirchner, ZAPE. Che, ya no entiendes. Hey wey, la neta que esa era más... esa entrevista era lo mejor que he visto en las noticias. Se mamo. Y pues si les gustaba el video, pegan a like, suscríbete a mi canal para más videos. Comenten por abajo para más videos. Otra vez, wey, me explico, wey, que hay unos que todavía no entienden, wey. Porque son bien macetas, wey. Hay unos videos que trate de reaccionar que ustedes me están diciendo y me lo quitan o no puedo. Y dos, oh, otro que es de Balanero y Laura versus Laura en América. Eso siempre lo miro, pero ustedes no saben, pues. Eso ya lo reaccione, wey. Por eso cuando veo sus videos y me miras con la... Pero Laura, eso no soy yo. Eso ya lo reaccione. ¿Y qué crees que pasó? ¿El YouTube? Se mamo, sí. Me lo quitaron. Porque pues... Que vergas vas a ver. No sé por qué. Tengo todos más... Hay más videos de Balanero que tengo aquí, pero esa... Me lo quitaron, wey. Ya, man. Por eso, man. Como ahorita... Todavía tengo el warning. Ya pasó un mes, wey. ¿Por qué no? Dicen que en... Oh, no. Dicen... Oh, no. 60 días. 60 días son dos meses. Porque 30 más 30... Es 60. Hay cuatro semanas en un mes. Si me explico. Y pues soy Neto. Y ya los vemos, raza. En ребенote. Wey. Minisering. Minisering. El primer 1997. En el智.. En el elSC. Vién. Una, una. Fuera. 어쩌라고 veo. En el lugar donde tú no nos enfes ofischen... Gracias.